Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido agregando valor a esta sección de AVE Valor Estratégico en la que conversamos con distintas figuras, líderes de la industria del marketing, la publicidad y la comunicación. Y el día de hoy tengo la enorme alegría de tener que a Fernanda Gil Dussage. Ella es directora general de Beso, pero además, Fernanda, déjame recibirte diciendo que compartimos un par de cosas que a mí me gustan mucho. Una es que estudiaste comunicación en la Ibero. Correcto. Y quienes pertenecemos a la comunicación de la Ibero nos acordamos de muchas cosas. De el dominó. Ah, sí. Yo fui campeona, ¿eh? Yo fui campeona de la cafetería del dominó. Mira, quienes, quienes pasamos ahí. Era la manera de un poco procrastinar y prepararte para los exámenes y todo lo que seguía. Y la segunda cosa es que eres una extraordinaria profesional y amiga de amigos como Federico Isuani y Pepe Becker, grandes amigos de Beso, que además siempre han liderado cada uno en sus respectivos estilos, porque hay que decir que tienen estilos complementarios y distintos. Correcto. El mundo de la comunicación en México. Así que debe ser un placer trabajar también con ellos, ¿no? Tendría que decirte que sí, ¿no? Porque estamos en cámara. Así es, Fer. Pero además, Fer, tienes una historia que a mí me gustaría comenzar la conversación por ahí contigo. Una historia padrísima en nuestra industria. Ay, gracias. Lo diría yo al menos en un par de dimensiones. Los éxitos, los logros que has tenido en Estilo, Derman Power, L'Oreal, Kimberly, categorías de lujo, categorías de transporte, categorías de cosmética, este talento que es otro reto y que se vende completamente distinto. ¿Cómo ha sido esta historia, digamos, tuya? El segundo aspecto evidentemente es que eres mujer y para las mujeres es más difícil todo, porque el sistema está diseñado, digamos, para los hombres. Y tú estuviste, pues, llevas tres décadas, ¿no? Sí. ¿No? Este, trabajando en esto, en una época donde seguramente te tocó ver esas mesas donde había puros hombres y tú. Fíjate que en algunas industrias sí y otras, ¿no? La cosmética siempre hubo mujeres. Desde que yo estaba en L'Oreal y salí de L'Oreal en 98, así que ya había una directora de país mujer. Entonces, para mí esa industria también por eso no me marcó en el sentido de cómo eres mujer, tú no puedes hacer esto o aquello. El inicio de mi carrera fue viendo mujeres que eran director general en una época en donde efectivamente no se usaba, pero en mi entorno sí. Y eso tal vez me llevó a pensar que, pero ¿por qué no? O sea, ¿cuál es tu problema? Sí. Y sí, en aviación, sí, un poco más. Era un mundo muy, el piloto es hombre, la sobrecargo es mujer, pero esto ha cambiado muchísimo. Yo creo que hoy en día la verdad es que esos mitos, gracias a, afortunadamente, se han derribado en muchísimos sentidos y en muchísimas industrias, ¿eh? Muchísimo. Y nos sigue faltando mucho con el techo de cristal, con la integración de las mujeres en puestos directivos, en C-Level, en gobernanza corporativa, pero ahí vamos entonces, esa es tu sensación. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo creo que ya, inclusive a preguntas como, ay, es mujer y hizo esto, yo veo que los mismos muchos hombres dicen, ay, Dios mío, qué comentario tan, tan fuera de lugar, ¿no? Entonces, eso está padre porque siento que ya hasta hay un poco de vergüenza social por tener este tipo de, pues, de prejuicios, ¿no? Hacia lo que sea, hacia, o sea, diferencias de sexo, de género, de orientación, de cualquier tipo. Entonces, me parece que está, este es un mundo más padre que el que a mí me tocó en, en muchos sentidos al inicio de mi carrera y me da mucho gusto. Qué bueno. Y además es un mundo, querida, que está siendo afectado por una pandemia global que nos cayó como una tormenta a todas y a todos. Cuéntanos un poquito desde, desde la dirección general de Beso, ¿cómo se vio esta pandemia? ¿Dónde nos dejó esta pandemia? Bueno, yo no era director general de Beso al inicio de la pandemia, pero igual estaba ahí viendo todo. Creo que a nosotros en Beso nos agarró muy bien parados porque ya éramos muy digitales. Sí. Y ya hacíamos home office dos veces por semana. Fíjate. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Entonces, estaba todo organizado para que funcionáramos dos días a la semana lejos. Pues ya nada más era agregar otros tres, pero todo mundo tenía, sabía qué tenía que hacer, cómo conectarse, cómo funcionar a distancia. Y la verdad es que fue, no te digo que facilísimo, pero estoy segura que fue más fácil para nosotros que para otras industrias. Luego, había clientes ya muy digitalizados que la pasaron muy transparente y había clientes que estaban en ese proceso y que nos lanzamos a ayudarlos a, a, a jalarlos como, como agarrar más velocidad para esa transición. Y la verdad es que creo que esto llegó para quedarse, ¿no? Un mundo muy híbrido. Sí. Creo que ya no vamos a regresar, no vamos a estar todos digitales. Sí. Sí. Todos a distancia, todos remotos, pero creo que ya no todo va a ser presencial. Creo que este mundo híbrido, más flexible, más incluyente, hoy yo puedo tener gente, o sea, yo tengo gente que trabaja para Beso en Brasil, en Argentina, que no, o sea, que no solo atienden cuentas allá, me refiero a cuentas con centro en México, por ejemplo, Kellogg's, tenemos el centro en México, pero tenemos gente en Brasil y en Argentina cubriendo necesidades específicas. Entonces, me parece que esto te abre un mundo de posibilidades para el talento, como tú lo acabas de decir, la parte, vivimos del talento de nuestra gente, las agencias. O sea, no somos un producto que un, alguien lo diseña y sale en masa, ¿no? Entonces, creo que es súper relevante esta apertura geográfica. Geográfica, de romper las fronteras. Exacto. Oye, Fer, y respecto a dónde vamos, porque se nos acaba el tiempo, ya sabes que esto es así muy rápido, pero seguramente con tu visión puedes imaginarte un poco hacia dónde vamos, qué sigue para nuestra industria. Yo. ¿Cómo prefiguras desde la dirección general de Beso lo que sigue para nuestro ecosistema? Yo veo necesidad de servicios cada vez más integrados, Claudio. Ok. Empezamos con. Ya no es silos, algo transversal, one stop shop. Y ATL, ¿no? Nosotros decíamos en Beso que era online, que éramos online, ni off, ni on, online. Y creo que ahora necesitas entender la gobernanza, el propósito de marca, la reputación de una institución. Y creo que eso integra tipos servicios RP, tipos servicios en un todo coherente. El consumidor ve la misma marca desde mil ángulos distintos, en mil plataformas. No puede ser esquizofrénico. Tienes que integrar. Y ser coherente con cada una de esas caras. Sin tener un solo eje rector. Nada de que la agencia de acá me dijo, no, 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 no. Hay un eje rector. Ingeradicto. Y luego cada, cada, cada plataforma y cada abrazo ejecuta de manera correcta para su plataforma. Pero tiene que haber mucha consistencia, cada vez más. De acuerdo. De acuerdo. Fernanda, pues, un placer conversar contigo. Qué lástima, se nos acabó el tiempo. Sí, pero rapidito. Yo con todo lo que me gusta hablar. Y además con todo lo que hacen en Beso, que además tienen muchas noticias ahí. Tienen, recientemente nos enteramos de esta alianza o esta que hicieron con Llorente y Cuenca. Entiendo que mantienen operaciones, este, digamos, independientes. Totalmente independientes. Pero hacen también sinergia y les habilitan mercados, este, digamos, regionales interesantes también. Es correcto. ¿No? Así que felicitaciones. Además, bajo tu dirección y esa mano que tienes para dirigir las cosas. Bueno, pues, felices deben de estar Fede y Pepe. A veces. Buenísimo. Un placer conversar contigo. Claro. Querida Fer, que hayas estado aquí conmigo. Y no te vayas. ¿Por qué? Porque siguen las conversaciones apasionantes sobre la industria de la comunicación, el marketing y la publicidad con mi querido Sergio López, con Rosario Zavala de Lexia, aquí en AVE Valor Estratégico. Las cirugías para quitar las arrugas son muy caras y pueden ser peligrosas. Torongia tiene para ti el suero facial reafirmante, una emulsión ligera de textura suave y sedosa, formulada con ingredientes de origen natural que hidratan y revitalizan a profundidad la piel, brindando un efecto tensor. Su uso continuo ayuda a disminuir paulatinamente las líneas de expresión y a controlar el exceso de grasa en la piel. Pide el tuyo en mi shop y disfruta de un 15% de descuento. No podemos resolver problemas hoy con soluciones de ayer. Frase de nuestro querido invitado. Hola Sergio. Héctor Salinas. Queridos amigas, queridas amigas, amigos, qué gusto tenerlos el día de hoy nuevamente en esta sección y en este bloque que tiene que ver con eficiencia de la comunicación, del marketing y los resultados de negocio. Y un invitadaso también de super lujo. Héctor Salinas, que recientemente acaba de cumplir 15 años con su agencia, es fundador y director general CEO de la Agencia Sistemas Integrales, una agencia especializada en el sector pharma, pero además con mucho éxito, 15 años. Líder, líder en el mercado y este tema de resolver problemas hoy con soluciones de ayer es una realidad. En este mundo hay que aprender a desaprender para volver a aprender, ¿no? Y eso es lo que estás haciendo. Entonces, un invitadaso y quisiera preguntarte, mi querido Héctor, rápidamente si nos describes qué ha sucedido en estos 15 años y sobre todo con la especialidad de pharma, qué has visto como agencia primero y qué es lo que están haciendo para dar resultados extraordinarios a un sector que está altamente restringido. Platícanos un poco de tu experiencia en esta trayectoria de 15 años. Primero que nada, muchas gracias, Sergio. Un placer estar contigo. De verdad eres un señorón, un tipazo. A toda la audiencia y a Mundo Ejecutivo, alabe por invitar y tratar de seguir profesionalizando todo lo que tiene que ver con comunicación, marketing y publicidad. Efectivamente, primero que nada, gracias. Estos 15 años han sido sin duda alguna de subes y bajas, como cualquier industria. En la industria pharma se agudizó el tema de manera importante a causa de la pandemia, como todos sabemos, pero se agudizó de manera, en este caso, positiva para la agencia, porque hubo una demanda de trabajo importante. Sin embargo, las brechas de comunicación interna, sabemos que esto llegó de manera muy rápida, intensa, pues abrieron puertas también para poder acelerar la digitalización que hacía falta en el sector pharma. Hacía falta, ¿por qué? Porque es un sector mucho, quizá más rezagado en ese sentido, más cauteloso, y pues bueno, entendiendo todo este ámbito regulatorio. Sin duda alguna, entender que nos regula esta entidad, COFEPRIS principalmente, y sobre todo temas internos ya dentro de la farmacéutica, ¿no? Los mensajes tienen que ser claros, eficaces, concisos, pero sobre todo sustentables de acuerdo a una bibliografía de estudios científicos que puedan, en este caso, convencer a esta entidad dentro de este Jornifarma, que es el profesional de la salud, ¿no? Bueno, evidentemente vamos al paciente con un tema de awareness, siendo éticos, y esto se ha aperturado, Sergio, de manera de verdad importante, de cero a mil, sin exagerar, en la inversión que se tiene hoy por parte de la industria farmacéutica, en medios o canales ya aperturados, ¿no? A la información. Entonces, sin duda alguna ha sido, hay un panorama positivo, la industria creció a doble dígito, cosa que no pasaba justamente hace 15 años, debido a la pandemia, ¿por qué? La prevención, el tema de apego al tratamiento, la concientización que generó la pandemia, pues ha ayudado a que realmente los consumidores puedan tomar conciencia y accedan a información sobre todo más veraz, tomando en cuenta que hoy tenemos un consumidor más empoderado. Claro. Y, obviamente, con mucho mayor panorama de lo que está bien y que está mal dentro del mundo digital, ¿no? Claro. No, yo creo que es bien importante un sector con muchas restricciones legales. De entrada, la Ley General de Salud, el Reglamento de Control Sénito de la Publicidad, la COFEPRIS, establecen reglas para hacer publicidad en este sector, que es muy delicado porque estás trabajando no con productos de pharma, estás trabajando con la salud de la gente. Sin duda alguna. Entonces, muy, muy importante. ¿Cómo han logrado éxito? Hay, de repente, la opinión de que el sector pharma es aburrido. Yo creo que no. Y los límites tienen que entenderse para establecer creatividad de esos límites. ¿Cómo ha jugado la estrategia, la creatividad en este nuevo rol, en este nuevo consumidor empoderado, esta nueva audiencia empoderada y el sector salud? Para lograr éxito. Claro. Y además, perdón, ¿y qué le recomiendas a la empresa? Que no le tengan miedo a las nuevas ideas, como dices, soluciones diferentes. Exactamente, ¿no? Fíjate que justamente ayer en los premios escuchaba, este premio es para el cliente arriesgado y valiente que se atreve a plasmar nuestras ideas, ¿no? No es aburrido, es retador, algo importante. Obviamente tiene sus límites y reglas como cada industria. Y en este caso, entender que la ciencia y la salud, pues, es un tema de responsabilidad importante. Pero ahí es donde juega esta parte divertida de cómo poder ser creativo, digamos, en un entorno regulado, ¿no? Y además pensando en que vas a un target muy específico y muy estudiado, porque no le vas a decir al profesional de la salud cuestiones que no estén escritas en un papel, que no estén comprobadas en un papel, pero sobre todo, cómo cambias ese rol, no solamente con un copy, un concepto creativo. Cómo ejecutas que los diferentes canales que llegan a él puedan ser diversos, efectivos y sobre todo, pues, puedan tener acceso a esta información en un mundo saturado de información también para ellos, ¿no? Realmente, pensando ya en el consumidor, yo de verdad estoy muy contento que México sea justamente punto de partida en Latinoamérica, porque eso es lo que sucede a nivel creativo en pharma, a nivel estratégico en pharma, pero sobre todo a nivel tendencia, Sergio, que eso es algo importante. Porque el mercado mexicano crece en ese sentido, consumiendo información y obviamente también teniendo esta flexibilidad de regulación que nosotros encontramos a nivel creativo para ser éticos, pero al mismo tiempo disruptivos, que eso es algo muy importante, ¿no? Tú ya lo has vivido en algunas cuestiones con nosotros, pero la verdad es que la intención aquí es que también se pueda marcar diferencia justamente por marca, entendiendo que es un mercado muy sensible sin ser amarillistas ni poner temas de salud para que en este caso puedan tener el impacto efectivo, ¿no? Entonces hay que ser, híjole, muy, muy, muy éticos. Claro. ¿Cómo ser relevante en un mundo y en un sector donde hay productos similares, con precios similares, características similares, beneficios similares? Que eso es un poco lo que pasa en el sector pharma y en muchos otros sectores. ¿Cómo ser relevante hoy en este mundo saturado de productos similares? ¿Qué es el éxito? ¿Dónde viene un éxito? ¿Qué recomiendas a estos empresarios y a esta visión de negocio? Claro. Lo platicábamos antes de comenzar el programa, Sergio. Es una industria que está en crecimiento y desarrollo, que requiere talento, que requiere realmente, en este caso, recurso humano, requiere que se arriesgue la gente a voltear a este lado, porque es un mundo donde realmente hay todavía mucha oportunidad, mucho por desarrollar. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? En mi caso, pues tenemos marcas, efectivamente, de patente, innovadoras, que se le llaman. Tenemos marcas, genéricos de marca y tenemos genéricos. O sea, ¿por qué? Porque no podemos dejar de atender la salud en los distintos niveles socioeconómicos o inclusive en los distintos pilares de acuerdo a las especialidades médicas, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues siendo muy claros, ¿no? Hay unas marcas que se diferencian a nivel farmaeconómico, otras que se diferencian a nivel ciencia y hay otras que se diferencian a nivel presentación, ¿no? Entonces, esto es el rol o el juego que tú debes de encontrar como analista y especialista en farma, ¿no? No, pues qué bárbaro. Interesante y el tiempo se nos acaba. Entonces, tenemos que ser muy puntuales porque nuestras audiencias además corren contra el tiempo. ¿Qué mensaje le dirías, ya no al sector farma, sino a todo el mundo que está en el marketing, comunicación, publicidad, en esta época donde la economía de la atención es una moneda de cambio importante? ¿Qué le recomendarías a nuestros amigos empresarios, anunciantes, marcas y a la propia industria? Claro, pues bueno, nos hemos enfrentado últimamente a ciertas circunstancias que cada vez limitan pues la expansión, ¿no? En este caso de nuevos emprendimientos y demás. Realmente, pues creo que lo más importante, la constancia, la creatividad estratégica es muy, 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 muy importante. Este mix de estrategia, este mix de implementación y cuestiones tácticas que desde este punto y muy aperturado, yo invitaría a que sin duda alguna algo muy importante, se especialicen en algo. Creo que ese es un punto importante hoy, realmente ser tan, digamos, genéricos en este aspecto, puede ser un factor que no te pueda diferenciar. Hoy la especialización creo que es un punto de partida dentro del mundo del marketing, dentro del mundo empresarial o dentro del mundo ejecutivo, en el cual también reiteramos antes de empezar el programa, no está mal en este caso ser ejecutivo y ejecutar, ¿no? En este sentido, pero me quedaría con ese mensaje, Sergio, y sin duda arriesgar, arriesgar, Sergio. Perfecto, pues muy bien, mi querido Héctor, como dije, el tiempo se nos va. Mi querida audiencia, evidentemente es un empresario, no es un publicista, es un empresario del sector pharma, en donde ha entendido que la salud es importante del ser humano, pero con visión estratégica, creatividad que soluciona problemas y también con oportunidades tecnológicas que nos permiten estar más en contacto con audiencias de una manera distinta. La guerra de la atención hoy es importante, entonces, relevancia, creatividad, estrategia y voluntad, especialidad. Muchas gracias, mi querido Héctor, queridas amigos, amigas, amigos, muchas gracias por estar acá con nosotros y continuamos. Prevé la caída del cabello con el shampoo Chili & Chili, el cual repara, fortalece e hidrata tu cabello. Gracias al extracto de cacahuananche y otros ingredientes naturales, tu cabello estará más sano, fuerte y limpio desde la raíz hasta las puntas. Pídelo ya por Mi Shop y obtén un 15% de descuento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas las personas que nos están siguiendo en esta emisión. Yo soy Rosario Zavala, soy presidenta del Comité de Igualdad e Inclusión en AVE y como siempre ya me conocen, estoy muy feliz de estar con todas las personas que nos están siguiendo y especialmente feliz de tener a esta gran personalidad de la industria. ¿Cómo estás, Ana Lu? Muy bien, gracias, Rosario. Muchas gracias por invitarnos a compartir con ustedes. Muchas gracias. No, yo encantada de que estés por acá. Déjame presentarte un poquito a nuestra audiencia. Ana Laura Barro Guevara es Business Client Partner en Nielsen, IVOPE, México. Tiene más de 24 años de experiencia liderando una unidad de negocio que es todo el seguimiento de negocios de medios tradicionales, atendiendo distintas cuentas, distintas agencias, reconocida speaker en distintos foros nacionales, internacionales. Y dentro de Nielsen también tiene una labor muy importante, que es liderar el grupo regional para toda la TAM respecto a WIN, que es Women in Nielsen, que tiene que ver con fomentar la inclusión, la igualdad y la participación de las mujeres. Y eso sabemos que no solamente es benéfico para las mujeres, sino para todas las personas que ahí colaboran. Así es que, bienvenida. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias por la invitación. Y pues nosotros encantados de compartir con ustedes justamente, con motivo del mes del orgullo LGBTQ+, realizamos una encuesta y nos gustaría y nos encantaría compartir con ustedes algunos datos bien interesantes que arrojan los encuestados que se identifican dentro de esta comunidad. Me encanta. Y la verdad es súper importante tener estos datos, y no solo por tener los datos. Aquí me gustaría hacer como este llamado a las distintas personas que estamos en el ecosistema de las marcas. No es solo tener el dato por tenerlo y subirnos en este mes de junio, que es tan relevante, el voltear a ver a la comunidad, pero no solo por decir, oigan, es un grupo vulnerable, sino decir, son personas. O sea, cualquier persona que se identifiquen dentro de esta comunidad LGBTQ+, tiene una historia de vida, tiene necesidades, tiene expectativas, tiene sueños, tiene metas. Y creo que ahí es donde las marcas y todas las agencias que estamos alrededor, todo este ecosistema, pues lo importante es cómo hacemos para que ya en un futuro no tengamos que detenernos y decir, hablar de la comunidad, sino decir, son personas. Exacto. ¿No? Así es que, bueno, dinos cuáles son estos datos tan interesantes que nos vas a compartir. Claro que sí. Rosario, sabrante como antecedente, y lo mencionas muy bien, ¿no? Sí, creo que como industria tenemos la responsabilidad de asegurarnos que todos estén representados y hablarles justamente a estas personas, ¿no? Este, pertenecientes al grupo que sea, y estamos hablando tanto de mujeres, comunidad LGBTQ+, etc. Lo que dices es bien importante. Ojalá llegue un día en donde no tengamos que distinguirlo. Pero bueno, creo que estamos dando pasos importantes. Por supuesto. Y esta encuesta fue aplicada acá en México y hay datos interesantes respecto a cómo están consumiendo ellos los medios, cómo están invirtiendo el tiempo. Este reporte va a salir ya más completo en junio y nos va a dar también datos muy interesantes de qué tan incluidos ellos también se sienten desde diversos formatos publicitarios, por ejemplo, formatos de contenido. Pero bueno, algo que nos llamó la atención y que te traigo acá algunos datos es que, por ejemplo, se les preguntó en la última semana qué tanto consume ese internet y el grupo comentó el 97% utiliza internet todos los días. Solamente el 3% declaró que varias veces a la semana. Entonces son altos consumidores estas plataformas digitales. También consumen plataformas tradicionales, pero hay ciertas peculiaridades que se distinguen respecto a la media, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los dispositivos que ellos utilizan, declararon que en una semana promedio le dedican 17 horas a navegar en internet a través de su smartphone, 15 horas a través de su computadora o laptop y 8 horas a través de su Smart TV, videoconsolas, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacen cuando están utilizando ellos el smartphone? En el caso del smartphone, que es la plataforma o el dispositivo al que más tiempo le dedican para navegar en internet, regularmente visitan sus redes sociales, el 81% dejo que visita redes sociales, 76% realiza videollamadas o llamadas en general y un 76% escuchan podcast. A lo mejor nosotros también nos identificamos mucho con ese uso. Pero respecto a la media, lo que nos llamó la atención es que cuando están utilizando el smartphone, ellos lo que hacen es que lo utilizan para controlar, por ejemplo, los dispositivos de lugar a apagar luces, electrodomésticos, etcétera, todo este tema de domotización y si están más arriba que la media, ¿no? También a través de su smartphone realizan varias operaciones financieras que regularmente la media lo hacen a través de la laptop y, bueno, también escuchan podcast, ¿no? Esto como para darte un dato nada más de lo que estamos viendo. Claro, y que ahí es súper relevante porque hay oportunidad de, pues, si todo esto de la casa inteligente, por ejemplo, todos los dispositivos, pues, tiene que ver con estilo de vida y oportunidades para marcas que se dedican a esto, ¿no? Exactamente, porque aquí se ve marcadamente justamente en esta encuesta como el estilo de vida es en algunos temas diferentes, ¿no? Claro. Y podemos hablar de contenidos. Por ejemplo, en el caso de la televisión tradicional, los géneros que más consumen son noticias, un 62%, 48% declaran consumir deportes y un 47% de entretenimiento. Que si tú lo comparas con la población en general es más o menos lo mismo, nada más que la población en general le dedica mucho más tiempo a películas que a entretenimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí tenemos esto ahora. Cuando comparas estos géneros que son consumidos un poquito más arriba de la media, tenemos que les gustan más los documentales, canales que están dedicados a cocina, infomerciales y ejercicio en casa, ¿no? Entonces, están muy concentrados justamente en este tipo de géneros. Y que, como decías, que también es importante también justamente para las marcas, ¿no? Entonces, eso sí se distingue mucho. Está como muy marcado. Ahora, estamos hablando de plataformas digitales, pero no nada más están en plataformas digitales. Por ejemplo, la radio. La radio fue un medio que además como que durante la pandemia despuntó y se le dedican casi tres horas a escuchar la radio. Fue lo que declararon cinco horas a la televisión, nueve horas a revisar sus redes sociales y que van redes sociales desde Instagram hasta Snapchat, Facebook, etc. Y siete horas a escuchar música en plataformas de streaming. Qué interesante. Pues, Analu, te agradezco muchísimo toda esta información. Recuerden, este mes de junio va a salir el estudio completo. Tómenlo en cuenta porque esto es súper relevante para el tema de la representación en todas las acciones que emprendan. En comunicación digital, en comunicación en medios tradicionales, publicidad. Hay que entender muy bien a profundidad. Hay que conocer a estas personas. Y gracias, Analu, por toda esta data que nos has compartido. Gracias a todas las personas que nos siguieron el día de hoy. Les esperamos en la próxima emisión. Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo presentó